Segunda parte de entrevista CMI, ahora con la directora del Cuerpo Nacional de Bomberos, la capitana en jefe, Lourdes del Socorro Peña del Valle, una abogada del departamento de Magdalena. Señora directora de Bomberos, buenas noches, gracias por estar en entrevista CMI. Muy buenas noches, gracias a ustedes por invitarme a transmitir la información efectiva y fidedigna desde este importante medio de comunicación que los colombianos tanto queremos. Señora directora, viajó usted al departamento del Tolima para asistir al puesto de mando unificado que trabaja sobre ese incendio que afecta al municipio de Natagaima, que es gigantesco. ¿Qué información tiene usted a esta hora sobre ese incendio? Bueno, acabo de hablar justamente con el coordinador que tenemos acá, un coordinador nuestro de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia que hace tres días se encuentra aquí, trabajamos con él y me dicen que bueno, hoy se desmontó la brigada que teníamos de Yopal y se va a hacer relevo con otra brigada que viene de bomberos oficiales de Bogotá. Llegan aproximadamente a la hora de la mañana del día de mañana. Pero se encuentra acá también los bomberos forestales de Río Sucio Caldas, excelentes, con el coordinador de ellos pude dialogar esta tarde y me comenta que han podido avanzar en el espacio que ellos entraron. Pudieron avanzar ayer y hoy también han venido avanzando. Espero tener una mayor información el día de mañana. Espero estar allá aproximadamente a las seis de la mañana. Saldré de aquí a las cuatro de la mañana para llegar allí a tiempo y poder dialogar. No solamente saludarlos, darle más aliento con mi presencia, apoyar los que sientan, ese apoyo desde la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y tener la información precisa de cómo va el desarrollo de este incendio en Natagaima. Y no solamente en Natagaima donde ha habido unas temperaturas gigantescas, muy altas, ha dicho la directora de LIDEAN, sino en diferentes partes del país donde ustedes, los bomberos, arriesgan su vida para apagar fuegos. Así es. En este momento tenemos 26 incendios forestales activos, de los cuales se encuentran 15 en el Tolima, uno en el Valle del Cauca, uno en el Boyacá, en Cauca 3, en Huila 2, Cundinamarca tiene dos, Nariño tiene cuatro. En fin, hay incendios en diferentes departamentos del país y se han afectado 632 municipios, lamentablemente. Señora directora, ¿qué ha provocado estos incendios? ¿El calor mismo, la resequedad o ha habido manos criminales en algunos de ellos? La resequedad obviamente es un insumo para que pueda extenderse un incendio, pero el 99.% de los incendios forestales son causados lamentablemente por la mano del hombre, por diferentes causas, pero ha sido por la mano del hombre, ya sea para limpiar la tierra y volver a cultivar o por quemas. Ahorita no hay una quema controlada, no nos vamos a engañar, porque cuando tenemos unas fuertes brisas y una vegetación tan seca como la que podemos observar en Natagaima y en otros sectores del país, es muy difícil hablar de unas quemas controladas. Entonces, es la irresponsabilidad, inconsciencia de muchos que están quemando y continúan quemando. Aprovechemos, señora directora, entrevistas CMI para enviarles un mensaje a todos los colombianos en relación con lo que no se debe hacer para evitar precisamente y contribuir a que no haya incendios. Pues primero tener más conciencia sobre lo que tenemos, sobre nuestra biodiversidad, sobre el daño que estamos haciendo cuando quemamos. No debemos hacer quemas, no, que vamos a una fogatica. Esa fogatica, si no la controlan inmediatamente, ya pudieron cumplir su objetivo, pues seguramente va a quedar la bracita y la brisa, pues lógicamente es como un fogón y eso va a generar pavesas. Esas pavesas caen en la vegetación seca y generan un incendio como los que tenemos en este momento. Entonces, evitar las fogatas, evitar el alcoholismo, evitar esas quemas, por favor. Esas quemas están arrasando con los cultivos, están dejando en ruinas a nuestros pequeños y medianos agricultores, están afectando nuestra fauna, nuestra flora. Me decían los bomberos indígenas, el coordinador, que ayer pudieron salvar varios cuerpos de agua porque pudieron controlar a sí mismos otros agricultores y campesinos de aquí en Atagaima. Entonces, miren el daño tan grande que le estamos haciendo a nuestra naturaleza, pero le estamos haciendo un grave daño a la salud de nuestros colombianos, a la salud de la gente que está alrededor de estas áreas, de estas extensiones que se están quemando actualmente. ¿Por qué es que una sola chispita puede generar un incendio que devore hectáreas, hectáreas de vegetación, de flora, de fauna? Claro. Esa pavesa cae en una vegetación muy seca como la que podemos observar acá, por ejemplo, y eso va creciendo en cuestión de segundos. En cuestión de segundos se puede extender. Y tenemos un caso muy especial en Atagaima, y es que la dirección de la brisa cambia constantemente. Eso ha dificultado inclusive el control o la liquidación rápida del incendio. Cambia muy frecuentemente y eso lleva a la pavesa a diferentes direcciones. Eso está pasando por lo menos en Atagaima. Ha habido una controversia en los últimos días porque denunciaron algunos comandantes de bomberos departamentales que tenía guardada la Dirección Nacional de Bomberos una serie de equipos en estos momentos de necesidad. Pero entiendo que ayer hubo Junta Nacional de Bomberos con el ministro del Interior y que ya fue autorizada la entrega de eso. ¿Por qué no se había hecho antes? Eso lleva unos requisitos, por llamarlo de alguna manera. Primero, la recepción de los elementos. Esa recepción terminó el 15 de agosto, pero tenía que ser previamente y minuciosamente revisada. Por ejemplo, había algunos cascos que estaban rayados. No, lo tenemos que devolver porque tiene un control de calidad. Igualmente, en el almacén revisaron lo más mínimo porque fue una orden mía. Todo tiene que llegar en excelentes condiciones. Luego, y paralelamente a eso, se estaban revisando los documentos de la regionalización de los bomberos, de los cuerpos de bomberos. Hay algunos que no estaban legalizados. ¿Qué han legalizado? Tener inscrita la elección de dignatarios, el Consejo de Dignatarios en la gobernación del respectivo departamento. Sí, señora. Entonces, algunos no lo tenían. Mira, nos tocó ayudarle a muchos para que agilizaran ese proceso y que a la hora que tuviéramos que el ministro convocara a la Junta para la entrega, pues ya tuvieran todo. Es así como hasta ayer en la tarde, mis queridos periodistas, logramos que algunos tuvieran toda su documentación en regla. Fue una labor maratónica. Y, lógicamente, inmediatamente el ministro convocó a la Junta porque la Dirección Nacional de Bomberos cumple funciones de Secretaría Técnica dentro de la Junta. Bueno, lo importante es que se entregó el material ya. Fue la entrega, ¿no? La entrega que se dará el próximo martes para los cuerpos de bomberos que tienen hoy esta situación de emergencia con incendios por este espacio. ¿Y qué van a entregar, señora directora? Se van a entregar equipos de protección personal para forestales, que consta de cascos, monja, guantes, botas, pantalón, chaquetón. Se va a entregar. Igualmente, se van a entregar bombas especializadas para la atención de incendios forestales. Igualmente, se van a entregar herramientas y otros equipos que también van a favorecer a los cuerpos de bomberos porque los necesitan. Son herramientas indispensables para la atención de incendios forestales. ¿Carros de bomberos va a haber nuevos? Bueno, carros de bomberos no, porque lo que se adquirió fue exclusivamente para el tema de forestales y se adquirieron 17 camionetas 4x4 para poder llegar al sector quebrado. Sí, señora. Estas camionetas vienen con unas bombas de ultrapresión importadas, con mangueras, pitón y todos los elementos necesarios para atender los incendios forestales. Capitán en jefe, Lordes del Socorro Peña, ¿cuántos cuerpos de bomberos y cuántos miembros, cuántos bomberos hay en Colombia? Bueno, ahorita tenemos en Colombia total, estamos hablando de mil, perdón, 20.600 bomberos en Colombia. ¿Y eso distribuido en cuántos cuerpos de bomberos? Distribuidos en 26 cuerpos de bomberos oficiales, igualmente 24 cuerpos de bomberos aeronáuticos y 970 y algo aproximadamente de bomberos voluntarios legalizados en los cuerpos de bomberos. Sí, señora. ¿Se ha visto alguno afectado? ¿Ha puesto en riesgo su vida que haya sido hospitalizado por estar apagando esos incendios de los últimos días? Bueno, tuvimos una situación aquí en Natagaima, justamente cambió la dirección del viento y se vieron, nos acorraló, digamos así, pero gracias a Dios cuando se entra a atender un incendio forestal, se logran tener previamente esas rutas de escape para prever justamente estas situaciones y la destreza de ellos, por la destreza de ellas se logró que pudieran salir inmediatamente, además de activar con mangueras y una motobomba que tenían allí un cuerpito de agua que había. Entonces pudieron salir ilesos, gracias a Dios. Por fortuna, que enhorabuena. El golpe de calor lo afectó también, pues no pasó a mayores, pero estas son situaciones que se presentan y que es buena e interesante su pregunta, porque es necesario que la población sepa los riesgos a que estamos sometidos los bomberos en Colombia y de todo el mundo. La diferencia es que desafortunadamente en Colombia no todos nuestros bomberos cuentan con los equipos y herramientas necesarios porque tenemos que ver que en primera instancia la responsabilidad es territorial, lo que quiere decir que los alcaldes y gobernadores deben estar atentos para propiciar todos los elementos necesarios que permitan la atención oportuna, eficaz, pero también con la protección de la vida, no solamente de quienes puedan estar en riesgo, sino también de la propia vida de los bomberos. Y la última pregunta que le hago, señora directora nacional de bomberos, es el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dijo que el gobierno nacional está planteando, proponiendo apagar fuego con fuego técnico. ¿Cómo es eso? Por favor, brevemente. Bueno, esa es una técnica que en algunas situaciones, inclusive en Colombia, se viene utilizando. Para ello, lógicamente, hay que tener en cuenta muchos aspectos. No conozco el documento en este momento, no podría hacer algunas consideraciones frente a eso, pero sí, efectivamente, es una técnica que en algunas situaciones resulta efectiva. Pues, señora directora nacional de bomberos, capitán en jefe, Lourdes del Socorro Peña del Valle, muchas gracias y éxito en ese apagar fuegos por todo el país en esos más de 632 municipios que han sido afectados. Buenas noches. Gracias a ustedes, Dios me los bendiga y un saludo especial a nuestro querido Yanita Má. Bendiciones. A ustedes, televidentes, muchas gracias por estar en entrevistas a CMI. Por favor, continúen en sintonía de Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y del mundo. Buenas noches.